Hoy vamos a dedicarle un tiempo a sentir y sanar nuestros chakras. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, siéntate y relájate. Deja que se vaya el estrés del día y date tiempo para experimentar una verdadera paz. Muestra tu deseo firme de ir más allá de tu pensamiento y libérate de toda preocupación y sentimientos negativos. A lo largo del ejercicio colocarás tu mano derecha sobre diferentes chakras o puntos energéticos, en el lado izquierdo de tu cuerpo, y te pondrás en contacto con tu energía kundalini, que es la energía maternal que hay en ti. Estos pasos despertarán tu kundalini y la ayudarán a ascender a través del sistema sutil, hasta subir por encima de la cabeza, donde te conecta con la energía omnipotente que nos rodea. Cuando esto sucede, experimentas tu autorealización, donde te haces consciente de tu verdadero ser, tu espíritu. Deberías tomarte este ejercicio como un experimento, adoptando una actitud abierta y no enredándote en análisis y preguntas. Se trata pues de hacerlo y luego, al finalizar, comprobar sus resultados. También es necesario comentar que cuando te hagas las preguntas interiormente, no debes esperar una respuesta mental, sino simplemente lanzar la pregunta y dejar que la energía reaccione como tenga que hacerlo. Así que, comencemos. Siéntate en una silla con la espalda recta, pero cómoda. No te esfuerces. Los pies sobre el suelo y ligeramente separados. Si estás descalzo, mejor. Tus manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba. Y de una forma tranquila y reposada, pregunta tres veces. ¿Soy yo el espíritu? A continuación, coloca tu mano derecha sobre la parte superior del abdomen, a la altura del estómago, por debajo de las costillas. Y desde el corazón, pregunta tres veces. ¿Soy yo mi propio maestro? Después, coloca tu mano derecha en la parte inferior del abdomen, presionando un poco sobre la ingle izquierda, y repite seis veces. Por favor, dame el conocimiento de la verdad. A continuación, coloca de nuevo tu mano derecha sobre la parte superior del abdomen, a la altura del estómago, por debajo de las costillas. Haz la siguiente afirmación diez veces. Yo soy mi propio maestro. De nuevo, coloca tu mano derecha sobre el corazón, y lleno de confianza y desde lo más profundo de tu interior, afirma doce veces. Yo soy el espíritu. Luego, coloca tu mano derecha en la parte izquierda del cuello, y gira la cabeza hacia la derecha. Para limpiar este centro, debe desaparecer todo sentimiento de culpa. Despréndete de ello. Y afirma dieciséis veces. Yo no soy culpable de nada. Ahora, coloca tu mano derecha sobre la frente, presionando ligeramente las sienes. Para limpiar este centro debemos sentir el perdón. Desde el interior y con total sinceridad. Repite las veces que desees. Yo perdono a todo el mundo y me perdono a mí mismo. A continuación, a continuación, coloca tu mano en la nuca y pide perdón por todos los errores que puedas haber cometido, consciente o inconscientemente. No te sientas culpable. En tu interior repite varias veces. Si he cometido algún error en contra de mi espíritu, consciente o inconscientemente, por favor, perdóname. Manteniendo los ojos cerrados, presionamos con la palma en el centro de la cabeza, al tiempo que masajeamos con suavidad el cuero cabelludo, girando en el sentido de las agujas del reloj, siete veces. Cada vez que gires, pide con humildad. Por favor, dame la conexión con el divino. Ahora, siéntate unos minutos en meditación y disfruta de la paz. Cuando termines, levanta tu mano derecha, unos cuantos centímetros, por encima de tu cabeza y comprueba si sientes en la palma de la mano una ligera brisa fresca u otra sensación que sale de la fontanela. Ahora, cambia la mano derecha por la izquierda y comprueba si también con ella lo sientes. En este punto, el ejercicio ha terminado. Espero que lo hayas disfrutado. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!